No hay un referente más cercano y entrañable para toda una generación de granadinos que la vieron trabajando afanosamente, como una hormiguita, como una abejita, como un pájaro carpintero, esculpiendo a su manera un sendero para sus semejantes. De una manera prodigiosamente sencilla y humilde, se hizo sentir, no para hacerse un sitio en la historia, sino para que su comunidad, nuestra comunidad, tenga un puesto digno en la memoria, la educación y la historia. Lolita nos dejó el 7 de diciembre de 2014, después de sufrir una larga enfermedad. Su vida útil la dedicó toda al servicio de la comunidad desde el 17 de septiembre de 1982, cuando se inició como funcionaria del sector municipal. Bueno, yo nací en la vereda El Bergel, de acá del municipio de Granada, primero y segundo hice mis estudios en la escuela El Bergel, tercero a quinto estudié en la concentración Mixta La Paz, me tocó estrenar escuela, escuela nuevecita, el bachillerato en el colegio en esa época y de Granada, ya los estudios universitarios en la escuela superior de administración pública y me gradué como administradora pública municipal y regional. Mi infancia fue una infancia feliz, pues yo disfruté mucho, mucho, mucho de la niñez, con mis padres uno en la casa ayudaba a las actividades tanto pues de la casa como tal, como también a las actividades que tienen que ver con la producción agropecuaria, ayudaba a uno a cuidar las vacas, ayudaba a uno a ordeñar, ayudaba a uno a sembrar, a cosechar y nos daban también mucho tiempo, mucho tiempo para jugar. Y mis papás, mi papá en las tardes, en la nochecita nos contaba cuentos muy buenos, cuentos fantásticos, el cuento del Ojarasquil del Monte, el cuento del Rey de los Hilos de Oro y Alguito de Indisciplina también, uno en la escuela y Alguito de Indisciplina. Ella nació el 14 de enero de 1962 en la vereda El Bergel, hija de una familia sencilla y campesina, dedicada a las labores del campo, al cultivo de los productos de tierra fría. Conozcamos de la propia voz su trayectoria profesional, social y comunitaria. Desde que saqué la cédula, o desde antes casi de sacar la cédula, empecé a trabajar. En 1982 empecé a trabajar en el municipio como tesorera de rentas municipales, luego fui personera, luego me desempeñé en la Contraloría General de Antioquia como auditora regional, trabajé acá en el municipio de Granada y también en el municipio de Marinilla. Luego entonces volví a Granada y trabajé como secretaria del Consejo y en 1995 como me inicié nuevamente en la alcaldía como secretaria general y de gobierno. Ya pues posteriormente, nuevamente estuve pues en todo el proceso de las elecciones como candidata a la alcaldía y luego entonces asumí como promotora de desarrollo de la comunidad. Una experiencia pues muy interesante, muy significativa. Posteriormente estuve coordinando el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Granada. Nuevamente entonces volví a ser empleada pública en planeación en el 2001 y 2002 y 2003 como secretaria de Hacienda del municipio. Ahí terminé entonces pues como este periodo de trabajo y luego entonces a través de convenios con la Escuela de Gobierno de Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia con planeación departamental y con el tecnológico de Antioquia en una experiencia de planificación en siete municipios de la zona Embalse, entre ellos Alejandría, Concepción, El Peñol, Guatapé, Granada y San Carlos. En el año de 1990 hizo parte de un movimiento comunitario que fue el precursor de Unión por Granada y fue superada por el alcalde Arturo Zuluaga Giraldo. Es de anotar que ella en la época representaba a la mujer granadina en un tiempo donde vivía un machismo desbordado en el país. Esto hace de ella un personaje especial y una mujer de grandes valores femeninos y comunitarios. Luego, en el año 1997 participó nuevamente en la elección de alcaldes pero ya estaba alterado el orden público y fue la época en que empezó la intervención de la insurgencia en las elecciones, dando orientaciones y no dejando desarrollar libremente los comicios municipales. En todo este proceso yo me he realizado completamente como persona y como profesional. Las comunidades, los funcionarios, las diferentes personas me han aportado mucho, muchísimo a la vida, digamos, a mi profesión, a mis sueños. He tenido pues muchas, muchas, muchas realizaciones, muchas satisfacciones. Entonces, completamente satisfecha, completamente contenta. No importa que se presenten dificultades, no importa que se presenten limitantes. Lo más importante es uno asumir las cosas con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha... poniendo toda la capacidad y siempre con la ayuda de las demás personas. El ser humano solo es nada. No, yo he puesto simplemente al servicio de la comunidad de Granadina mi formación, mis conocimientos y mi experiencia. Lo hago con toda la convicción, con toda la humildad y queriendo siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. Todos estos trabajos han hecho de Lolita una mujer que conoció a fondo todos los detalles de la administración municipal. Su permanente sentido de superación la llevó a tener una capacitación tal que estaba preparada para cualquier trabajo en la administración pública. Pero no solo fue conocimiento, sino que lo unió a un gran espíritu de entrega y amor por la comunidad que la hicieron un ser humano integral e indispensable para toda acción que se desempeñó en Granada. Constructora de todos los planes de desarrollo y planes sectoriales que se hayan hecho en el municipio. Le dio a Lolita una visión general de todos los problemas sociales, económicos, culturales, antropológicos y de toda índole de nuestro municipio. Su tenacidad le dio valor y fuerza para vencer obstáculos en salud que pocos han alcanzado. Son, digamos, como 30 años donde Granada, por los 80, era un municipio, pues, como más o menos pequeñito, más o menos, pues, se sostenía. En la década de los 90 tuvo un auge muy importante, pues, finales de los 80, con el tema del café, con diferentes obras, por ejemplo, como la electrificación de la zona rural. Después, en los 90 también, todo el proceso que se vivió con la administración de Jorge Alberto Gómez, con un cornari que nos apoyó, con unos proyectos muy valiosos, como la pavimentación de la vía, el santuario Granada, con todo un proceso desde el punto de vista ambiental, de agua potable y saneamiento básico para el municipio. Granada en los 90 tenían unos procesos y unos niveles de desarrollo muy interesantes y que se proyectan muy bien hacia el futuro. Ya en 1998, 1999, 2000, hasta el 2005, que fue la época más dura de Granada, eso definitivamente partió la historia del municipio en dos. Tuvimos que aprender muchas cosas, tuvimos que superar muchas cosas, tuvimos que vivir y luchar en medio del conflicto. Afortunadamente, hoy, nuevamente, se ven ya muchos, muchos, muchos procesos que evidencian una recuperación del municipio. Lolita, de origen campesino, trabajó permanentemente con las comunidades, escuchando sus necesidades. Desde la administración pública, buscó mejorarles la calidad de vida. La comunidad granadina siempre fue la mayor motivación para ella. Un campesino es una persona noble, una persona trabajadora, que quiere a su familia y la saca adelante. Es una persona, un campesino granadino, es muy creyente, es muy católico y congrega su hogar, congrega su familia. Y son personas muy, muy valiosas, son personas emprendedoras que viven con unos principios, unos valores que permiten que seamos más humanos, que nos permiten crecer, digamos, en un sentido, en un sentido, sí, como lo digo, muy humano. Ser un granadino es una persona que ama mucho a su tierra, ama mucho, mucho, mucho su patria chica, ama sus raíces, es una persona emprendedora, es una persona, es un buen vecino, un buen granadino, es un buen vecino. O sea, la experiencia que yo tengo con los vecinos, digamos, en la vereda del Vergel, todo este sector, todas estas zonas, son experiencias muy bonitas, donde compartimos tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, desde la visita al familiar, la romería o la chocolatada. Entonces, son personas que tienen un sentido comunitario. Lolita descubrió en las demás personas cualidades que le sirvieron para formarse como personas. Su bastón siempre fue su familia, sus padres, sus más grandes referentes y maestros, de los cuales aprendió los valores que siempre brillaron en ella. En el trasegar de la historia, encontró amigos con los que continuó su lucha social y comunitaria hasta sus últimos días. Bueno, yo creo que primero que todo está pues como la familia. mis papás, yo de cada uno, pues de mi papá, tengo, o sea, resalto pues algunos valores o muchos valores. La responsabilidad, el trabajo, la claridad. De mi mamá, el cariño, el amor, la ternura, la dedicación. Y lógicamente uno en la vida encuentra personas, a medida que va, en cada época en la que uno está trabajando, está compartiendo, uno encuentra muchas personas que le aportan mucho. Por ejemplo, Abelardo Aristizábal, primo, él fue una de las personas que motivó, me motivó para el tema del estudio. Me motivó no solo a mí, sino que también motivó a mis papás. Otras personas también, la experiencia de los líderes comunitarios, como un don Delio Suárez, un Gildardo Giraldo, don Jesús María Gómez. Son personas pues también que uno las veía trabajar en función de la comunidad que me acompañaron y que me acompañaron y me enseñaron muchas, muchas cosas. Y son innumerables, son innumerables las personas. Ahora, por ejemplo, son los sobrinos los que me enseñan muchas cosas. Que ellos son jóvenes y entonces compartimos y me enseñan muchas cosas. Compañeros también de la universidad. Y son personas a las que yo les he aprendido mucho. El mismo doctor Gerardo, Mario Gómez, Jorge Alberto. Pues son cantidad de personas con las que uno ha compartido que le aportan muchísimo a la vida. En la vida y que uno siente que la vida no es en vano. Pero frecuentemente nos reunimos pues la familia. En mi casa somos, mi mamá tuvo 14 hijos, la mayoría hombres. Y nos reunimos, los puentes nos reunimos, vienen ellos acá a saludar. Vamos y hacemos ancochito a la finquita donde crecimos. Y bueno, compartimos en familia con mis hermanos, con los sobrinos. Y bueno, ¿y qué más hago? A mí me gusta mucho leer, escuchar la emisora de Granada y Radio Nacional de Colombia. Hay programas muy interesantes, muy buenos que nos informan. No soy muy buena televidente, prefiero un, pues más bien a veces escuchar radio que ver televisión. Entonces, ah bueno y compartir, de vez en cuando contar por ahí algún chistecito que lo sabe. Vivió, luchó, estudió, trabajó con íntima convicción, más allá de sus fuerzas. Se extinguió como una llama para servir a su pueblo. No hay un referente más cercano y entrañable para toda una generación de granadinos que la vieron trabajando afanosamente, como una hormiguita, como una abejita, como un pájaro carpintero, esculpiendo a su manera un sendero para sus semejantes. De una manera prodigiosamente sencilla y humilde, se hizo sentir, no para hacerse un sitio en la historia, sino para que su comunidad, nuestra comunidad, tenga un puesto digno en la memoria, la educación y la historia. Hoy queremos darle un agradecimiento y un reconocimiento muy especial por su dedicación y entrega por esta comunidad, que sabemos la llevó en sus entrañas y la amó sin medida y sin cálculos de ninguna naturaleza.